Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña la información de Sintesis TV. Yo soy Jorge Fregoso y a continuación le presento un avance de lo que tendremos para usted. Rescatistas bajacalifornianos se reportan listos para partir a Japón en caso de ser requeridos tras el terremoto y tsunami en ese país. Denuncian vecinos del fraccionamiento La Sierra falta de respuesta en torno al deslizamiento de tierra que afecta a sus viviendas. Se incrementa en Baja California el número de mujeres involucradas en hechos delictivos. Y en los deportes, la número uno del racquetbol, Paola Longoria, se presentó en Tijuana, volviendo a Monterrey con dos lesiones. Se reporta estable. Es un gusto que nos acompaña la información de esta tarde. Como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Familiares, familias del fraccionamiento La Sierra que resultaron con sus viviendas afectadas por un deslizamiento de tierra, aseguran o están recibiendo apoyo, mientras las autoridades evalúan las medidas que se adoptarán para resolver el problema. Estos son los detalles. El deslizamiento de tierra en el fraccionamiento Vistas de Monterrey continúa. La semana anterior se presentó la emergencia que obligó a las autoridades a evacuar a por lo menos cinco familias cuyas viviendas se encontraban en peligro. Hoy se llevan a cabo trabajos para despresurizar el muro de contención que mantiene en peligro dichas casas que podrían quedar sepultadas por el talud de tierra. El muro está en una condición crítica y en un inminente colapso. Lo que estamos buscando es trabajar adecuadamente y que los geólogos nos determinen dónde y qué tipo de maquinaria es viable que entre ahí para mitigar el porcentaje de riesgo. Insisto, esto no nos reduce el riesgo de ninguna manera. El riesgo sí continúa, pero estamos tratando de optimizar lo máximo que nos permite la ingeniería. Residentes del fraccionamiento La Sierra se manifestaron en el ayuntamiento de Tijuana para exigir a las autoridades el apoyo necesario para resolver la situación, que hoy los tiene en un hotel, fuera de sus casas y sin sus pertenencias. La empresa del arquitecto Curiel cumpla con los vecinos, les dé una seguridad y que el ayuntamiento de Tijuana, que no diga que ellos no le dieron permiso. Ellos son gobierno y tienen la responsabilidad de cumplirle a los ciudadanos. Incluso personas con discapacidad sufren las consecuencias de esta afectación. Incomodidades, sí. Yo tengo mi casa pues con todo preparado, con tubos y todo para ir al baño, etcétera. En el hotel no hay eso. Mientras tanto se evalúan los daños y se buscan alternativas para evitar que el problema continúe avanzando. Ya tenemos cinco días sin luz, tres días fuera de nuestras casas, que nos pagaron por tres días el hotel. Están quitando las losas del muro, de los cuales ahorita está muy peligroso y nos quieren desalojar del hotel también y no tenemos a dónde ir. En la Dirección Municipal de Protección Civil aseguran que sin existir estudios adecuados, se sabe que existen otros asentamientos en las mismas condiciones que no han sido detectados. Mediocridad en el desarrollo y en la ingeniería o el querer ahorrarse dinero en un desarrollo y eso en los desarrollos formales. Y en la autoconstrucción por la ignorancia y la falta de recursos como para hacer obras respaldadas por un ingeniero. Preliminarmente se sabe que la responsabilidad radica en trabajos inadecuados de ingeniería en la zona. Lleva de manera inadecuada la construcción. Consideramos que el primer error fue la cimentación sobre un muro de piedra con cemento que se dejó en la parte inferior. Ahí se apoyó toda la carga y el más grave que considero, sin ser definitivo porque no soy el experto en la materia, pero los asesores no lo marcan, es que la compactación fue de manera inadecuada. Por lo pronto estas familias continúan sufriendo un calvario, lejos de sus hogares, además de vivir la incertidumbre de no saber qué es lo que sucederá con su patrimonio. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. El cónsul general de China en Tijuana, acompañado por una delegación de ciudadanos de ese país asiático, visitaron las instalaciones del centro DIF La Mesa en Tijuana. La presidenta de la PARA Municipal, la señora Carolina Bustamante de García, recibió al diplomático y mostró las actividades que ofrece DIF a la comunidad con el fin de que desarrollen sus habilidades en diferentes áreas. El cónsul aprovechó la visita para hacer un donativo a la institución en Tijuana. El donativo se integra de despensa, ropa y mochilas para los niños. La presidenta del DIF en Tijuana comentó que gracias a estas aportaciones es como se mantiene firme la institución e invitó a la comunidad a seguir trabajando de la mano con DIF. Yo encantada que se pueda contagiar, que se nos está acercando una comunidad china. Espero eso contagie a otras comunidades de todos los niveles. Todo es muy bueno para DIF porque ellos, el venir a ver aquí las instalaciones, el conocer sobre nuestros programas, sobre nuestros servicios, ellos se abren los ojos en cómo atendemos a tanta gente, atendemos a la vulnerabilidad de Tijuana. Con el objetivo de apoyar a la colecta anual de Cruz Roja, el Sistema Educativo Estatal en Tijuana se sumó a esta causa y lanzó la campaña Colecta Escolar 2011 con la cual busca contribuir en beneficio de la misión de la benemérita institución. El presidente de Cruz Roja Tijuana, Salvador Gutiérrez, mencionó que la participación del nivel básico es de suma importancia para la institución, ya que representan el 50% del total de lo que se recauda durante la colecta. Este año la meta es alcanzar 2 millones de pesos. Se repartieron 350 mil sobres en 1.200 escuelas de Tijuana y esta colecta será del 4 al 8 de abril. La escuela ganadora recibirá un botiquín y un curso de primeros auxilios impartido por el personal de rescate de la institución. Y mira, ante la tragedia que vive Japón a raíz de los acontecimientos ocurridos la semana anterior, el cónsul de China en Tijuana expresó que el espíritu de solidaridad entre ambas naciones se ha dejado sentir en lo largo de la historia. El diplomático comentó que el año pasado, cuando China fue sorprendida por un sismo, los japoneses no dudaron en brindar su apoyo. Ahora, dijo el cónsul, China ha enviado no solo ayuda humanitaria, sino personal de apoyo para labores de rescate a las víctimas de esta tragedia. Nosotros expresamos, no solo mandamos equipos de rescate, sino también económicamente ya mandamos varias veces el apoyo económico a Japón. Esperamos que junto con el resto del mundo, el pueblo japonés pueda superar lo más antes posible esas dificultades. Un grupo de rescatistas de diversas corporaciones de Baja California se encuentran preparados para partir a Japón y brindar sus servicios en caso de ser llamados en el continente asiático. Salvador Corbea. Personal de Protección Civil del Estado se encuentran trabajando ante la posible salida de un grupo de rescatistas bajacalifornianos a Japón. Esto para brindar apoyo en la búsqueda de sobrevivientes por el sismo registrado el viernes pasado. En un proceso de preparación para una movilización de los equipos de respuesta de Baja California a Japón, tuvimos una petición de la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, en donde nos pedían un inventario de recursos disponibles, tanto humanos como equipamiento, para un potencial traslado a Japón a apoyar a la gente que está afectada por el terremoto. La situación a la que se podrían enfrentar los rescatistas son muy diversas y distintas a las que están acostumbrados, por lo que la preparación que cada uno tiene es importante para ser convocado al grupo. Bueno, creo que como rescatista y al igual que mis compañeros, tenemos un servicio, prestamos un servicio a la comunidad y tenemos que estar preparados porque nos vamos a encontrar con muchas cosas, desde réplicas, desde gente que a lo mejor vamos a tener que ir a recuperar cuerpos, no hacer un rescate de alguien con vida. Y estamos preparados para todo eso, de hecho hemos estado en constante capacitación por lo mismo para tratar de estar preparados y enfrentarnos a este tipo de circunstancias. En caso de ser requerido, este grupo será el segundo contingente mexicano que brindará apoyo al pueblo japonés. Estará compuesto de 24 rescatistas de diversas corporaciones del Estado y se encuentran trabajando en conocer los pormenores de lo que este fenómeno ha ocasionado y por las circunstancias que tendrían que pasar. En el norte de Japón, donde es fría, donde llueve mucho, donde son condiciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados a vivir, la cuestión de los alimentos, una serie de cuestiones logísticas que hemos estado ahorita trabajando y muchos han trabajado mucho también en conocer los detalles del evento, la cuestión de las afectaciones que tienen las unidades nucleares de energía eléctrica y que también es un riesgo adicional a esta preparación. Los rescatistas que fueron llamados para prestar sus servicios en aquel país son los más preparados con los que se cuenta en Baja California. Primeramente tienen que estar capacitados, tener los cursos correspondientes y posteriormente psicológicamente también tienen que estar preparados. Si tienen familia va a tener que tener presente que va a estar fuera de su grupo familiar por una cantidad de tiempo indefinida y esa es la parte más importante. Es por eso que en un rato más vamos a tener exámenes psicológicos a cada uno de los integrantes, los que tenemos la posibilidad de viajar para saber si estamos o no preparados psicológicamente para dejar a nuestra familia por un cierto tiempo. Este grupo de rescatistas se encuentra listo para su posible partida a Japón y que se podría dar durante el transcurso de esta semana. En Tijuana, con imágenes de Pablo Mañón, Salador Corvera, en síntesis. Hacemos una primera pausa comercial, regresamos con más información en síntesis de la tarde. Hola, soy Alexis Candelario, fichel de Marineros de Ensenada. No te quedes fuera, adquiere ya tu abonado y recuerda que será tu pase para toda la temporada. Asegura tu asiento y acompáñanos en esta nueva travesía. Para más información, 156-7035, las oficinas del club. No te quedes fuera. Cuídate mucho, por favor. Llegas temprano, bye bye. Te descanses, hija. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que el gobernador redujo las horas de venta de alcohol. Así, estoy más tranquila. Gobierno del Estado ¡Saludar! ¡Ya! En Calimax estamos celebrando nuestra nueva imagen. Te invitamos a unirte a la celebración. Ahora tenemos una nueva cara, pero mandado. Se sigue diciendo, Calimax. En los últimos años, las estadísticas lo avalan, se ha registrado un mayor involucramiento de las mujeres en hechos delictivos. Y por lo tanto, son más las que ahora se encuentran en los cerezos de nuestro Estado, como en el caso de Mexicali. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades, ellas cumplen de mejor manera con su reinserción social. Durante la semana pasada, se realizaron diversas actividades en todo el Estado en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando la lucha constante por la equidad de género. Sin embargo, no todas celebraron igual. Actualmente, aproximadamente 800 mujeres se encuentran recluidas en los tres centros de readaptación social del Estado. El Cerezo de Mexicali cuenta con 170 reclusas que participaron en diversas actividades. Una población como tú viste, muy participativa, muy creativa, y que asimila bastante bien los procesos de reinserción que estamos trabajando con ellos, todos los programas. Y obviamente que la mujer es algo diferente y por lo tal, tenemos programas específicos para la atención de ella. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Daniel de la Rosa Anaya, explicó que estas actividades forman parte integral del proyecto de reinserción social. Y bueno, ustedes las miran, muchas de ellas, la mayoría son mujeres jóvenes que están realizando ese proceso de readaptación aquí, y por supuesto con la ayuda del personal técnico del sistema penitenciario estatal. La población femenina de los centros de readaptación requiere de atenciones adicionales a las de la población masculina, explicó el director del sistema penitenciario, Héctor Quirijal Batapia. Anteriormente teníamos la población femenina con la persona que va a venir a veces en convivencia en diferentes actividades. Desde algunos años a la fecha, tenemos completamente dividida y seccionada el área de mujeres, tenemos un personal de seguridad específico para el área de mujeres.